¿Cuál es la diferencia entre el cohecho pasivo propio y el cohecho pasivo impropio? ¿Protegen lo mismo? No, en el cohecho pasivo propio se protege la imparcialidad de la función pública porque se le paga al funcionario por omitir o incumplir con sus obligaciones. Por otro lado, en el cohecho pasivo impropio se protege la gratuidad de la función pública porque se le paga al funcionario público por cumplir con sus obligaciones. Si te interesa este tema, te invito a matricularte en el Diplomado de Delitos de Corrupción, Crimen Organizado, Lavado de Activos y Extinción de Dominio que inicia este 30 de mayo certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete por 240 horas académicas. Somos Juris.p. ¿Derecho? A un clic.